Música Gracias por continuar a esta hora de la mañana Bueno, ustedes saben que este mes, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia en Perjuicio de la Mujer Una fecha que fue escogida, no al azar, fue escogida por ese asesinato de las hermanas Mirabal, precisamente en República Dominicana y que recuerda al mundo entero que existen más y nuevas maneras de atentar contra la vida de las mujeres por el hecho de ser mujeres En República Dominicana, sobre todo, la situación es crítica nos encuentra con un incremento de los feminicidios y las organizaciones siempre por estas fechas se movilizan Yo agradezco a Claudia Sarante, que es la portavoz de la colectiva Mujer y Salud en República Dominicana, que viene a hablarnos de una actividad que reúne a muchas de las organizaciones que en este país están trabajando cada día para contrarrestar la cultura machista Claudia, muy buenos días, gracias por estar aquí Buen día Edith, gracias por esa invitación y por ese apoyo constante y coherente que tú tienes con las mujeres y con las luchas que tenemos las mujeres Bueno, muchas gracias Claudia, cuéntanos de qué se trata, cuáles son las actividades que van a tener este año Bueno, tú avanzaste bastante con relación al día de la no violencia contra la mujer Cada vez tenemos unas luchas muy puntuales En este caso vamos por tres enfoques Número uno, la despenalización del aborto en sus tres causales La ley orgánica de violencia contra la mujer Y los matrimonios infantiles de niñas Erradicarlos, o por lo menos, como hemos manifestado, disminuir esta incidencia ya que estamos en el primer lugar junto a Nicaragua Para esto vamos a tener una caminata donde estamos invitando a hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, mayores, adultos mayores que nos acompañen precisamente a caminar por los derechos de la mujer para que nuestra voz sea más y podamos entonces tener esas reivindicaciones que tanto tiempo tenemos luchando y que aparentemente nos falta un poquito más luchar por esto Claudia, de la hora, el lugar ¿Cuántas personas están esperando ustedes? ¿Cómo va a ser todo ese proceso de la caminata y demás? Me gustaría que nos contara un poquito en ese sentido Sí, estamos pautadas, invitados todos el domingo a las 9 de la mañana domingo 25 a las 9 de la mañana partimos desde la alma mater, Correa y Cidrón hasta el Congreso Nacional en el Congreso Nacional pues vamos a dar lectura a una declaración en donde vamos a informar las causas específicas y los motivos específicos que nos mueven a caminar por todas nosotras, por todas las mujeres Hay personas a veces que se sienten insatisfechas con las marchas y sobre todo incluso que las autoridades marchan que pareciese que el tema de la violencia contra las mujeres en República Dominicana no tiene arreglo Sí lo tiene, lo que falta es disposición falta intención, falta voluntad para eso pero sí la tiene De hecho, para el Día de la Mujer realizamos una caminata y sí tuvimos algunos inconvenientes con relación a algunos permisos de hecho, en el momento en que estábamos montando todo ya pues se apersonaron algunos policías e intentaron pues quizá desmotivar pero cuando uno tiene causas muy específicas aparte de que tenemos mujeres colaboradoras que saben cómo se hacen estas cosas y sí teníamos los permisos indicados y todo gracias al esfuerzo colectivo pues entonces pudimos ¿Pacífica? Claro que sí Bueno ¿Y cuál era la razón? Para ti no es un secreto que cada lucha que se tiene en este país social económica, política pues de alguna manera se trata de desmotivar y se trata de desvirtuar sobre todo pero República Dominicana ya tiene otro modelo, otra forma de evidenciar las tantas quejas y las tantas desigualdades que nosotras tenemos y en específico nosotras las mujeres que si nos ponemos a enunciar las desigualdades pues tendríamos que tener un programa solamente para eso y nos quedaríamos cortas Entonces es el día 25 que es domingo este año el mismo día de la caminata Sí, cae domingo Cae domingo Desde las 9 de la mañana Concentrarse Al alma mater Correa Isidrón En la misma Correa Isidrón partimos hasta el Congreso Nacional En el Congreso Nacional se hará lectura de la declaración y de los motivos que nos llevan a caminar por los derechos de la mujer que son los que ya había mencionado el matrimonio infantil la despenalización del aborto en sus tres causales y la aprobación de la ley orgánica de violencia contra la mujer Y el matrimonio infantil es aspirando a que se quite de la legislación la posibilidad en República Dominicana de que un viejo mayor tenga una relación con una chica y va y se casa con el permiso del papá o la mamá y ya con eso cubre la falta Claro Fíjate Edith que es una causa muy grave y muy crítica porque a partir de esta pues se reproduce una pobreza y se mantiene en un círculo en donde lo que tenemos es más pobreza en nuestro país y nuestras niñas precisamente lo hacen sin juzgarlas porque no somos quienes para juzgar a la niña La niña es una víctima Exactamente, cuando toman estas decisiones pero hay que ver en el círculo que están estas niñas en el círculo que han vivido estas niñas en el círculo que las mantienen sus padres y la misma sociedad Bueno pues Claudia, muchísimas gracias Gracias a ti por apoyarnos No hayan el día 25 Ellas están promoviendo en las redes sociales Gracias a Claudia Claudia Sarante es la portavoz de la colectiva Mujer y Salud Regresamos de una vez Hacemos este cambio Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos